Iglesia, estamos trayendo una serie, ¿alguien se recuerda de la serie? Hemos traído tres, dos enseñanzas sobre esa serie. ¿Cómo se llama la serie que estamos trayendo? ¿Alguien? ¿Alguna persona que ha estado despierta en los últimos dos servicios? Instrumentos de Justicia. Y hoy el título de la prédica de hoy se llama Del Evangelio de Salvación al Evangelio de Justicia. Saludamos a las personas que nos están viendo en vivo, que nos están viendo en internet, los que nos van a escuchar. En Hechos 9 se relata la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. Dios va a buscar al hombre más temeroso, al hombre más celoso, al hombre que le hacía la vida imposible a los cristianos, llamados el camino en aquel tiempo. Él fue a pedir cartas de las sinagogas para ir a Damasco, para ir a las sinagogas de Damasco, para arrancar a los cristianos. Dice que respirando muerte y amenazas iba camino a Damasco y ahí se le apareció nada menos que nada más que el Señor. Dice que lo rodeó a una luz blanca en medio del desierto y cayó al piso. Y él dijo, ¿quién es? Y le dice, soy yo Jesús, a quien tú me persigues. Y él dice que le preguntó, ¿qué debo hacer? Y le dijo, entra a la ciudad y se te va a decir, ¿qué debes hacer? Y los soldados que venían con él, dice que oyeron como una voz de trueno, pero no vieron nada. Y entra a la ciudad, ustedes conocen, ¿verdad? La historia donde él se quedó ayunando, sin comer, sin tomar agua. Y Dios le habla a un discípulo llamado Ananías. Y le dice, anda a tal lugar que ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso, que ore y que ayuna, quiero que vayas y le impongas la mano. Y este le dice a Dios, pero Señor, tú no sabes que él es el que nos persigue, él es el que nos mete presos, como que si Dios no supiera esto, ¿verdad? Y le dice, ve y anda, porque instrumento escogido me es este para llevar mi evangelio a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, a todo el mundo. Instrumento escogido. Bueno, no solamente Saulo de Tarso, todo aquel que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo, levanta tu mano en alto si ha nacido de nuevo. Dios, levanta tu mano. Ahí mismo tú te estás haciendo voluntario para que Dios te use como un instrumento de justicia. Dice, Señor, úsame como un instrumento de justicia. Entonces, pueblo, no nos podemos quedar nosotros solamente en la etapa de ser salvos. Está bien, ese es el comienzo. Miremos bajo la óptica de Dios cómo él ve la justicia. Vayamos por favor a Génesis capítulo 4, versículo 8 al 12. Se lo voy a leer yo de la versión, palabra de Dios para todos. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Ustedes saben la historia, ¿no? Que llegó Caín y Abel a presentar ofrenda a Jehová, ¿no? Y Caín trajo, cuando le dio el tiempo, llevó su ofrenda. Abel la llevó a tiempo. Dice que Dios vio con desagrado a Caín y a su ofrenda. Y él se enojó. Y el Señor le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te ensancias? ¿Por qué te cambias? ¿Por qué te desmudas? Si haces el bien, no recibirás buena retribución. Entonces, dice que después él se fue enojado y le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Entonces, cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió, no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra ya no te dará frutos. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Cuando oremos, Padre, trámonos revelación de la justicia, Señor, que podamos ver con tu ángulo, con tu óptica celestial, cómo tú edificaste la justicia, cómo pusiste, Señor, toda la creación basada en un cimiento de justicia para que hoy en adelante, Señor, nosotros tengamos revelación y seamos instrumentos de justicia. Abre nuestro entendimiento, Padre de los ejércitos, causa que esta palabra, Señor, entre hasta los tuétanos y cambie nuestro modus operandi, cambie cada día la forma en que vamos a comportarnos. Porque tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas que el mundo anda buscando, todas las cosas que los impíos andan buscando, tú nos lo darás a nosotros como añadidura cuando caminemos en justicia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y recibimos ya la revelación. Y la iglesia dice, amén. En la Biblia hay algo que se llama la ley de la primera mención. Cuando primera vez se menciona un acontecimiento o un hecho, hay que hacerle un énfasis especial. Y aquí vemos por primera vez el acto de injusticia, fuera que ya que ellos habían salido del jardín del Edén. Y vemos que toda injusticia inmediatamente clama al Rey de justicia. Dios edificó un sistema de justicia y cuando se hace injusticia, el mismo sistema, la misma creación, clama al que lo hizo, al que lo edificó, al que lo formó y dice, se hizo una injusticia, inmediatamente el Señor ve la injusticia porque la misma tierra clama a Dios. La Biblia dice que la tierra es como una mujer, una mujer que se deja inseminar, una mujer que da fruto. Caín sembró injusticia y cegó injusticia de la tierra. Cuando Caín mata a Abel, viene una maldición. Y Dios viene y le dice, la tierra nunca más te dará fruto, nunca más te respaldará. ¿Por qué? Porque la tierra recibió de manos de Caín, una víctima inocente. Todo estaba virgen, todo estaba en justicia, todo estaba como Dios lo había creado. Pero ¿qué sucedió? Se derramó sangre inocente. Y cuando eso sucedió, Caín perdió su asignación. La asignación de Él era labrar la tierra, ser un agricultor, porque derramó una vida inocente. Dios le cambió la asignación y lo mandó a vagar, porque sólo aquellos que caminan en justicia pueden hacer la voluntad de Dios. Sólo los que caminan en justicia son llamados a hacer su voluntad. Porque para Dios, la tierra, las ciudades tienen identidad. Podemos ver en Isaías 42, dice, hablad al corazón de Jerusalén. Parece que la ciudad tuviera una identidad, ¿verdad? Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que la tierra tiene sentimiento, que la tierra tiene alma. Por eso, iglesia, cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él le habló, cuando en sus días de carne, Él le habló a Jerusalén. Le habló al alma de la ciudad. Le habló al espíritu que estaba depositado sobre ella. ¿Y qué le dijo? Le dijo, llegó, ya se cumplió. Tu pecado es perdonado. Viene el Mesías, dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no lo reconocieron. Pero a los que le reconocieron, le dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. El alma de la tierra sabe quién la bendice. El alma de la tierra sabe quién la cuida. El alma de la tierra sabe quién habla bien de ella, quién la bendice. Dicen las personas que hay que hablarle hasta las plantas, ¿verdad? Que sí, para que den fruto. Las plantas que tienes en tu casa, en tu jardín, dice que hay que hablarles. Imagínate cuánto más una ciudad, cuánto más la creación. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque la tierra va a dar su fruto a aquel hombre y aquella mujer que sepa amarla como Dios amó al mundo y dio a su Hijo por el mundo. ¿Qué estamos hablando? Cuando aquel que esté empeñado a amar, a librar, a redimir la tierra, de la misma tierra va a obtener justicia. Así como Caín obtuvo injusticia de la misma tierra, nosotros vamos a tener bendición. Cuando la Biblia dice en Romanos 8 que la tierra gime a una con dolores de parto, está comparando a la tierra como una mujer embarazada a punto de dar a luz. Pero la pregunta no es quién inseminará la tierra porque Cristo ya lo hizo. Cristo derramó sangre justa, sangre pura. Con la sangre de Cristo la tierra fue saciada. Hace más de dos mil años se sació de toda injusticia a través de la sangre de Cristo. La pregunta es ahora, ¿a quién le va a dar su fruto esa tierra que está preñada hace dos mil años? ¿Quién le va a dar la bendición? Cuando digo fruto es bendición, es prosperidad. ¿Sabes a quién? La respuesta es a aquellos hijos de Dios que se dejan usar como un instrumento de justicia. A ellos la tierra les va a redimir todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces la práctica de justicia va más allá de hacer buenas obras externas. Escúchame bien, Caín ofreció un sacrificio a Jehová con sus manos. ¿Verdad que sí? Él era sembrador y le llevó lo mejor de sus frutos, pero no lo hizo con el corazón. Cristo dio un sacrificio con el corazón. Lo hizo de todo corazón. Caín sí se presentó delante de Dios y aparentemente hizo un acto de justicia externa, pero su corazón no lo acompañó. Y Dios ve más el corazón que los actos de justicia externas. Vimos grandes compañías que dan un cheque para la United Way y mandan imprimirlo así de grande el cheque. Dice, 250 mil dólares dio Jacinto Perales Fort y lo pone así grande para que todos lo vean. Es más, se está ahorrando dinero. Toda la publicidad que le están dando le sale más barato que si él anuncia por los medios de comunicación. Entonces no está haciendo ningún acto de justicia. Está usando esa organización sin ánimo de lucro, agarrando un gran cheque, lo hace para lucrarse. Cuando nosotros hagamos un acto de justicia, tiene que ser con las manos, pero también tiene que ser primeramente con el corazón. ¿Estamos acá? Este divorcio interior de una aparente práctica de justicia es el nacimiento de la religión. ¿Cómo nació la religión? Aquellos que dan a Dios, pero su interior no va acompañado. Es un acto. Cuando estabas en la religión tradicional, todo lo hacías de la mente para afuera. No lo hacías con el corazón. Y la justicia de Dios coordina tanto mi interior como mi exterior. Los dos tienen que estar unidos. Caín no le dio a Dios lo que Dios era digno de recibir. Tampoco le pudo dar a su hermano lo que era digno de recibir. Su hermano era digno de recibir alabanza de parte de él porque le dio una buena ofrenda a Dios, se la dio a tiempo. Y la Biblia nos muestra que Caín fue el primer ser humano que nació de mujer. Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva. El primero que nació del vientre, ¿quién fue? Caín. Caín. Entonces, Caín, su oficio era labrador. Si miramos en el Nuevo Testamento, el trabajo apostólico es de sembrar. Dice, y salió el sembrador a sembrar semillas. ¿Te recuerdas? Y una semilla cayó junto al camino, otra entre los espinos. Es el trabajo apostólico. Él estaba supuesto a sembrar para que las ovejas de su hermano comieran de ese pasto y al final darle un sacrificio agradable a Dios. Él tenía un trabajo apostólico. Dice, primero los apóstoles, los profetas, los evangelios. Él nació primero. Su trabajo era dar de comer, alimentar, cubrir a su hermano. Por eso Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Hoy día, los apóstoles dan cobertura a pastores para que les den el diezmo y para lucrarse muchos de ellos. No lo hacen por justicia, no lo hacen por un corazón de ayudarlos, por un corazón de sembrarlos, para que ellos puedan ser pastores que cuiden bien la grey y todos traer gloria a Dios. Un verdadero pastor nunca se va a aprovechar ni se va a alimentar de los pastores. ¿Hello? Entonces, la responsabilidad de Caín era proveer alimento para su hermano y para las ovejas de su hermano y así poderle dar sacrificio a Dios por esas ovejas. Pero ¿saben qué? El corazón de Caín nunca hizo justicia a Dios y quien no hace justicia a Dios tampoco le va a hacer justicia a su hermano. Antes de agarrar un compañero de oración, antes de empezar a salir con un muchacho o con una muchacha, antes de tomar un socio para el trabajo, antes de confiar en alguien, asegúrate que esa persona esté diezmando, que esté diezmando a tiempo, que esté diezmando en su totalidad, porque si ese hermanito o esa hermanita no le hace justicia a Dios, porque eres, olvídate, no te va a hacer justicia a ti. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Así que si tú no estás dándole a Dios tu diezmo, tu ofrenda a su tiempo con todo corazón, no puedes darle justicia a tu hermano, a tu esposo, a tus hijos. Lo vimos, Caín no pudo hacer justicia a Dios, tampoco le hizo justicia a su hermano, porque Dios es el iniciador de toda justicia y es el consumador de toda justicia, Él es el Padre de toda justicia, Él es el justiciero. Cuando venga Jesucristo va a tener aquí un rótulo que dice fiel y verdadero, justo y verdadero es su nombre. Entonces iglesia, como dice Primera de Juan, Caín se manifestó como un homicida por causa de no amar a Dios ni a su hermano. ¿Sabías tú que el amor es un mandamiento? Yo te tengo que amar, aunque no quiera, pero yo quiero. Tú me tienes que amar, aunque yo te caiga mal, pero yo te caigo bien. A tus enemigos los tienes que amar. Se dijo, aborreced a vuestros enemigos, más yo os digo amar a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. ¿Sí? Caín tuvo que enterrar a su hermano. Imagínate tú, la primera muerte humana y en forma injusta, de manera inocente, ese homicidio se introduce en la tierra y por primera vez la tierra experimenta una injusticia de tener una víctima inocente en sus entrañas. Todo aquello era santo, todo aquello era puro. La tierra no había sido contaminado con el pecado. Nosotros, si nosotros entendiéramos la bendición de evangelizar, lo haríamos de día y de noche sería nuestra prioridad porque entre más cristianos hay, menos luz de tinieblas en la ciudad, menos gobiernos de Satanás, menos se fortalecen los principados. Los principados se fortalecen del pecado, de la injusticia. si nuestras ciudades son salvas, va a haber fuerza, va a haber bendición, va a haber salud, va a haber prosperidad, gente va a querer venir a nuestras ciudades. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra y acabamos de ver que con un acto de injusticia, Caín no le dio a Dios lo que era digno para Dios, no le dio a su hermano lo que era digno para su hermano y por ende no le dio a la tierra algo que era digno para la tierra, que era justicia. Como dije, Caín fue el primer hombre nacido de mujer, igual que Jesús que nació de mujer. ¿Ves? Tanto el primer Adán como el primer hombre nacido de mujer le fallaron a Dios y le fallaron a la tierra. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir a redimir. La palabra redimir es volver a comprar, volver a comprar. Cuenta una historia que me gusta mucho, una madre muy pobre, muy pobre, hizo todo el esfuerzo para cuando su hijo cumplió 10 años le compró un barquito que estaba en una vitrina de una juguetería, un barquito muy bonito de madera con su velero que su hijo todos los días cuando pasaba de la iglesia a su casa se quedaba parado en esa vitrina y decía Señor, te pido que algún día tú me regales ese barquito y se enamoró tanto de ese barquito que su mamá tuvo que trabajar y tuvo que ahorrar y finalmente en su cumpleaños número 10 la mamá fue y le compró el barquito y el niño estaba tan contento con su barquito de vela que lo llevaba al lago y jugaba con él y en una de esas su mamá lo mandó a buscar para que viniera a cenar y él se fue corriendo y como niño se le olvidó su barquito y cuando regresó a las dos horas ya se lo habían robado ya había desaparecido y lloró y lloró y su mamá lloró más pero como a las tres semanas él va a la escuela y pasa por la jutería nada menos y nada más que el barquito estaba allí en la vitrina entonces él empezó a lustrar zapatos y se llevó seis meses lustrando zapatos para volver a comprar su barquito que tanto amaba que hizo lo redimió lo compró de vuelta lo había perdido pero ahora lo compró de vuelta y como lo redimió no se lo sacaba de su lado lo cuidaba más que cualquier otra cosa eso hizo el padre contigo te compró de vuelta te redimió y para que no se pierda dice yo me voy a meter a vivir adentro de ellos entonces el padre aseguró su lugar nosotros somos tabernáculos del Dios vivo en tu espíritu mora la presencia de Dios y eso es el anillo de compromiso que un día vamos a casarnos con Jesucristo verdad que si entonces Jesús vino y dio justicia la justicia que la que la tierra clamaba dio justicia a Dios dio justicia a su prójimo y hizo justicia a la tierra y dio el padre dio lo mejor en rescate de cada uno de nosotros tú y yo como una prolongación de Jesús fuimos llamados para darle a Dios también justicia a nuestro prójimo justicia a Dios justicia a la tierra como siendo instrumento de justicia allá afuera lo lindo es que cuando somos instrumentos de justicia va a haber retribución si tú y yo nos convertimos como instrumento de justicia Dios liberará lo mejor de la tierra lo mejor del prójimo y lo mejor de él para que vengan a bendecir nuestro diario caminar te das cuenta cuando Dios mandó a los cuando Jesús mandó a los 70 le digo no lleven nada ni bolsa ni comida ni lonchera ustedes van ahí como justicieros de mi parte y van a ver como los van a bendecir y regresaron con arroz con frijol con pollo con un cerdito todo le daban los hermanitos de allá del campo con cerdito no pero bueno pollo porque iglesia cuando nosotros decidimos ser instrumentos de justicia si Dios saca nobleza del ambiente las personas vienen y te bendicen la tierra viene y te bendicen Dios viene las cosas se te dan las cosas vienen por añadidura amén entonces quiero entrar a tocar otro tema que va adentro de esto quiero hablar del evangelio del reino y el evangelio de justicia porque porque el poder del evangelio no solamente es salvación su poder está relacionado con dos aspectos que vamos a tocar en breve tiene que ver con el evangelio de Dios y tiene que ver con el evangelio de su hijo para que se despierte en este lado diga evangelio de Dios y este lado evangelio de su hijo no es que sean dos evangelios distintos lo que pasa que son mencionados de manera diferente la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas nuevas de salvación en romanos uno dice pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios ahí está evangelio de Dios sin embargo más adelante en el capítulo 9 8 versículos más adelante dice porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones ves es interesante notar aquí al apóstol pablo no es un juego de palabras sino que él realmente esconde una profunda revelación y la misma palabra se va revelando romanos uno 16 vamos un poquito más adelante porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego sigamos porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por fe vivirá muy clarito tenemos un evangelio de salvación y tenemos un evangelio de justicia los dos constituyen diferentes etapas sucesivas de un proceso del mismo evangelio el evangelio de salvación el evangelio de salvación en las escrituras hay un lenguaje espiritual para los niños espiritual y hay otro lenguaje espiritual reservado para los maduros muchas cosas Pablo lo hubiera revelado a los corintios si ellos hubieran estado más maduros espiritualmente pero estaban peleándose entre ellos había disensión y dicen no les puedo hablar como espirituales porque no lo sois sois carnales yo soy de Apolo yo soy de Pedro yo soy de Jesús no soy carnales peleándose entre ustedes entonces el evangelio de salvación es un evangelio para los niños en Cristo Jesús pero hay un lenguaje que uno empieza a aprender cuando llegamos a la madurez cuando nos convertimos en instrumentos de justicia Hebreos 6 1 se lo leo de la versión Dios habla hoy así que sigamos adelante hasta que lleguemos a ser adultos dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo que tenemos que dejar a un lado las primeras enseñanzas no nos podemos quedar con las primeras enseñanzas si te quedas con las primeras enseñanzas de primero y segundo grado puedes llegar a sexto puedes llegar a high school puedes llegar a college ¿verdad que no? digan no así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo no volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión el abandono de las obras que llevan a la muerte como la fe en Dios te das cuenta este es un evangelio de leche para un nuevo convertido para un nuevo nacido la leche es todo no vamos a expresar la leche hay gente nueva aquí gente que acaba de convertirse pero iglesia estos son los primeros pasos eso es para aquellos que estaban perdidos Dios habla de justificación de redención de liberación el evangelio de salvación tiene que ver específicamente con los primeros niveles de crecimiento en el área espiritual las áreas que tenemos necesidad como leches el perdón de pecado te caes hay que darte palabra exhortación ¿si? como las ovejitas recién paridas recién nacidas todo lo que hacen es ve bendíceme bendíceme órame ayúdame libérame y está bien cuando somos nuevos está bien cuando estamos caídos pero mira lo que dice acerca del alimento sólido el alimento sólido es el evangelio de justicia ¿está claro? Hebreos 5.3 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño o sea si tú participas en la palabra de justicia eres adulto ¿si o no? dice y los que se alimentan de leche son como niños de pecho incapaces de juzgar rectamente dice otra versión entonces hay cristianos que pasan toda su vida envueltos en el evangelio de salvación nunca llegan a entender el evangelio de la justicia el evangelio de gobierno vemos que hay ciudades que han sido evangelizadas provincias naciones continentes saturados con el evangelio pero en el evangelio de salvación solamente esas ciudades esos lugares no han experimentado una transformación en la nación no han experimentado una transformación en el estado ¿por qué? porque a esos lugares solamente les llegó el evangelio de la salvación pero nunca se desarrolló el evangelio de justicia que es el evangelio de gobierno que es el evangelio que le tiene miedo el diablo el diablo no le tiene miedo a un niñito el diablo le tiene miedo a un adulto estoy hablando de la fe ¿sí? ustedes han escuchado el ministerio Christ for all nations Christ for all nations muy famoso lo fundó un alemán Rehan Bonnke según su sitio web dice que ha ganado 75 millones 913 155 mil almas casi 76 millones de almas ha ganado el ministerio de Reinhard Bonnke en África pero África yo no la veo diferente ahora que hay 75 millones de cristianos hay pobreza hay injusticia de donde vienen todos esos refugiados están saliendo también de Libia hay hay injusticia el gobierno sigue matando a sus ciudadanos siguen siendo explotados no ha habido cambio ¿por qué? porque no enseñan el discipulado no enseñan la cruz no enseñan a pagar un precio ¿para qué? para crecer en la obra de Dios para para poder asimilar vianda falta la palabra de justicia eso es lo que va a transformar el destino de las sociedades de las naciones tú vas a ver que van a parar esas cruzadas masivas de sanidad y milagros y no es que esté malo porque la gente pasa y hace una oración pero si no se le da seguimiento si no se injertan y se siembran en una iglesia la gente termina regresando a su estilo de vida y cuando lo invita dice no pero yo ya soy salvo no pero yo ya le di mi vida a Jesús por eso lo que estamos haciendo ahora es activarlos a ustedes enseñarles abrirle el entendimiento para que cada uno de ustedes se convierta en un instrumento de justicia donde quiera que caminen donde quiera que habiten donde quiera que reposen así si vamos a cambiar nuestra sociedad amén hay congregaciones muy fuertes muy poderosas en sí pero no cambian la ciudad no se transforma el barrio porque porque el evangelio de salvación afecta individuos el evangelio de justicia afecta sistemas si claro por un lado debemos de ganar almas pero por otro lado tenemos que disipularlas consolidarlas transformar el entendimiento del individuo y eso viene a través de congregarse de los disipulados estamos acá si el creyente se quiere quedar toda la vida como un niño tomando leche nunca va a experimentar el poder de Dios el gobierno de Dios aquí en la tierra si se quieren quedar como niños la tierra no va a responder con sus frutos porque se quedó cómodo se quedó conformista puede ser que ya se murió se va al cielo pero aquí en la tierra está siendo desobediente porque Dios nos llama a ser instrumento de justicia dice la Biblia que Cristo salvación y justicia de Dios entonces que hizo Cristo en nosotros la justicia se manifiesta en sanidad milagros liberaciones resucitó muertos salvó al perdido o sea que cuando Cristo llega a la vida de alguien no solamente llega con salvación llega con justicia por eso dice el libro de Hebreos pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez y Pablo dice en primera de Corintios 2 sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen te das cuenta sabiduría divina cuando tú empiezas a madurar Dios empieza a darte sabiduría divina hay un lenguaje de madurez espiritual esperándote para ti quiero hacer una pregunta cómo llegamos a ser maduros cómo maduramos será que el conocimiento bíblico trae madurez a una persona conocer la biblia nos trae madurez sí o no sí y no no se alcanza madurez espiritual solamente con leer la biblia porque hay muchos que han alcanzado mucho conocimiento sin tener revelación con Dios sin tener intimidad con Dios lo único que alcanzaron fue llenarse de conocimiento y la letra mata lo que tienen en su mente es vanidad el conocimiento bíblico sin amor envanece tú lo ves en todo primero de corintios 13 habla la eminencia del amor por eso podemos decir que la esencia de la justicia es amor y el amor es lo que verdaderamente hace que alcancemos la madurez tú puedes ver tremendos apóstoles evangelistas profetas con mega iglesia si no tienen amor no han alcanzado la madurez maduraron en su don sanan libertan predican una forma convincente fervorosa le da seguridad a las personas pero si no tienen amor no han alcanzado la madurez si yo estoy predicando y estoy tirándole a Lujer si estoy regañando a los músicos si me molesta todo y estoy enojado con Reymundo y todo el mundo lo único que alcancé es conocimiento mental de las escrituras y soy un maestro que los puede enseñar pero no de acuerdo a la palabra de Dios yo no he alcanzado la madurez ¿está bien eso ustedes? porque hay quienes conocen la Biblia pero no aman no aman no aman a Dios no aman a su familia no aman a su prójimo no aman a las generaciones venideras así que madurez más que conocimiento bíblico es desarrollar el amor de Dios en nuestros corazones los que toman nota tomen nota los que no tomen nota repítelo madurez es más que conocimiento bíblico es el desarrollo de Dios en nuestros corazones entonces ¿qué hace que una persona deje de ser niño y pase a ser adulto espiritualmente? el apóstol Pablo responde esa pregunta desarrollando amor pastor pastor ¿pero por qué? ¿por qué? yo les conté un chiste a los varones ayer ¿me dan permiso las hermanas para contárselo? Luisa ¿me das chiste para contar un ¿me das permiso para contar un chiste feminista? no, no quiere no se lo cuento ¿aquí alguien me da permiso para contar un chiste feminista? no, no quieren que no lo contamos se van a ofender las hermanas sigamos entonces Iglesia todos hemos leído primera de Corintios 13 ¿verdad que sí? que habla del amor la preeminencia del amor el amor es sufrido ¿sí? el amor no hace injusticia no se enoja no se irrite el amor todo lo cree todo lo va todas las cosas van a pasar pero el amor nunca va a pasar aunque de mi cuerpo quemado aunque haga milagros aunque hable en lengua angelical aunque tenga dinero aunque sirva si no tengo amor nada soy ¿verdad que sí? pero continúa en el versículo del 9 al 11 dice de esta manera porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como un niño pensaba como un niño jugaba como un niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño ¿te das cuenta? la madurez tiene que ver con el amor de Dios con el amor agape ¿ven? entonces si tú deseas ser usado por Dios si tú quieres ser un instrumento escogido de justicia desarrolla el amor por Dios y desarrolla el amor por sus semejantes y Dios dice ya está calificado y lo voy a empezar a usar y yo lo voy a honrar la creación lo va a ahorrar sus semejantes lo va a ahorrar todo lo que ha sembrado en justicia Dios te lo va a devolver multiplicado entonces nuestra mejor manera de demostrar el amor es amando a los que sufren nuestra mejor manera de demostrar el amor de Dios es amando a aquellas personas que están sufriendo conclusión vamos a predicar con todo nuestro ser el evangelio de salvación pero también tenemos que crecer a través del evangelio de la justicia para que podamos traer transformación primero a nosotros mismos nuestra familia nuestros barrios nuestra sociedad entonces pueblo de Dios tenemos que amar a nuestra sociedad tenemos que amar a Dios tenemos que practicar actos de justicia no solamente con nuestros manos sino también con nuestro corazón yo puedo dar dinero para los niños pobres pero si mi corazón no se conmueve por su necesidad no es un acto de justicia completo como Caín llevó la ofrenda pero su corazón no estaba en la ofrenda este domingo yo necesito necesito que traigan muchos invitados porque voy a tener una tremenda enseñanza una tremenda predica que los va a sacudir de sus medias no quiero que vengan solos porque vamos a continuar la serie que estamos empezando ¿por qué iglesia? porque tenemos que apuntar hacia donde vamos muchos de ustedes han comido buena palabra y es tiempo que hagan el switch del evangelio de salvación al evangelio de justicia cuando Dios te empieza a usar no solamente cuando sabes mucha Biblia mucha emelética mucha hermenéutica no, no, no cuando estás desarrollado en tu amor por ti mismo por tus semejantes porque lo que necesita el mundo es amor lo que necesita el mundo es el amor de Dios de tal manera ¿se dio cuenta a Dios que el mundo necesitaba ¿qué? y el amor tiene que ver con justicia el amor tiene que ver compasión no es sentir lástima por alguien tú sientes lástima y dices pobrecita esa gente de Sudán que se está muriendo mira la mosca en sus bocas pobrecito esos niños pobres de América Latina no, no, no compasión es yo siento tu dolor en mi corazón y voy a hacer algo al respecto uno de los sueños que he tenido y este año lo vamos a cumplir es de comprar un contenedor completo de zapatos cracks en China la vamos a poner en la parte de aquí Jesús te ama y vamos a llenar toda esa parte del norte de Guatemala a todos sus niños el mejor regalo que le podemos dar son zapatos cracks porque lo pueden usar en el invierno lo pueden usar en el polvo ellos no usan medias ellos no conocen lo que son las las medias ¿has visto a un indígena con medias? no descalzo con medias imposible descalzo entonces le vamos a comprar sus zapatos crocs para niños para niños de 2, 3 años de 5 ¿verdad? hasta de 13, 14 años y vamos a enviar ese contenedor completo con Carolina vamos a empezar el año pasado empezamos a hacer los trámites pero ya era muy tarde tiene que estar en el puerto antes del 1 de diciembre para que pueda salir para Navidad y para ese entonces ya vamos a tener nuestro propio avión o vamos a rentarlo y nos vamos a ir el mismo día de Navidad y hacemos esa gran entrega regresamos a las 3 de la tarde para estar con nuestros hijos para que hagan sus regalos ¿cuántos se apuntan? ¿cuántos van conmigo? quiero ver manos quiero ver manos a ver a ver manos por aquí ¿quiénes van a ir conmigo? ¿tú quieres ir? te apunto ¿tú quieres ir? te apunto te apunto a ver allá atrás Henry alright ok los que ven por televisión ¿cuántos van a ir conmigo? primero iglesia tenemos que vamos a trabajar vamos a rifa tengo un amigo que es abogado que está trabajando en Guatemala y vive acá y me dijo yo te voy a ayudar dile a tus empresarios llama a tu gente pero yo también te voy a aportar y te voy a ayudar así que I'm excited esas cosas quieres ser instrumento de justicia ayuda a aquellos que no tienen nada vamos a hacer muchas cosas lindas pero iglesia aquí también en nuestro barrio aquí también entre los hermanos de la iglesia hay personas que están pasando situaciones difíciles están cruzando el Niágara en bicicleta y les pica la espalda encima de eso y hay que ir a ayudar hay que levantarle los brazos más allá del evangelio de salvación soy salvo gloria a Dios ahora tenemos que ser nosotros instrumentos de justicia donde quiera que vayas si esa es tu mentalidad Dios te va a usar donde quiera que vayas con una palabra profética llama a alguien haz esto haz lo otro no escúchame no tienes que estar en un púlpito no tienes que ser pastor ni evangelista lo que tienes que estar es consciente de que tú eres un instrumento instrumento de justicia tú eres plomero puedes hacer trabajo de plomería sin instrumentos y tienen que ser instrumentos específicos tú tienes un trabajo trabajo de embroider si no tienes esas máquinas con esos hilitos con esas agujas no puedes hacer eso imposible si todas las profesiones que ustedes tienen ustedes necesitan instrumentos secretaria necesita una computadora tú pones techo sin escaleras sin esas cosas que tú utilizas para ahí todas esas herramientas no puedes poner techo cocinero necesitamos ¿me entiendes? cada uno de nosotros necesitamos instrumentos sabes que tú eres un instrumento para Dios tu vida es un instrumento las experiencias que has pasado donde estás ahorita el lugar donde vas tienes que verte como un instrumento de justicia para Dios mira al menos comienza a decir Dios te bendice que lindo cuántas personas al día tú encuentras ya que te dice Dios te bendice no diga que Dios te bendiga porque está diciendo a ver si te bendice no Dios te bendice ¿por qué? porque tú lo estás diciendo y Dios está dentro de ti y tú eres un instrumento Dios te bendice o si no dice Jesucristo te ama yo también y si es guapo le haces así le guiñas el ojo ¿te das cuenta? ¿se le gustó? la hermana le escribió ¿no? Iglesia I'm excited por lo que Dios va a hacer a través de ustedes se está despertando un gigante adentro de ustedes 12 fue el número que usó Jesucristo para transformar trastornar y poner de cabeza al mundo antiguo 12 discípulos 12 aquí hay más de 12 pero esos 12 dijeron somos instrumentos de justicia vamos a ser pescadores de hombres hay tanta necesidad allá afuera de la gente sentirse amada por Dios instrumento de justicia tú eres instrumento de justicia desde que estabas en el vientre de tu madre Dios te separó para que seas un instrumento de justicia créelo 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 porque tú crees que el diablo se mete tanto contigo porque quiere que tu mente esté pensando en los problemas domésticos y que no seas un instrumento de justicia para salvación para liberación para dar palabra but to encourage other people amén que no seas no seas no seas no seas Gracias.